de la muerte de un gran artista de Manolo Galván. Tengo una anécdota con él pequeñita, ¿la podemos contar? Pero por supuesto. El grito me dice, rapidito, Sando, rapidito. Y ahí Camila me dice lo mismo. Pero recuerda que con Manolo Galván lo íbamos a presentar en el Parque Norte de la ciudad de Medellín. Y cayó un aguacero antes del espectáculo. Entonces, cuando presentamos a Manolo Galván, no quería salir. Porque entre una carpa que servía de camerino y el escenario, había un charquito. Y entonces no salía del escenario, porque había un charquito que a él no iba a pasar. El charquito, pero un charquito que solamente era levantar el pie y no había ningún problema. ¿Sabe qué hice, hijo? ¿Qué hiciste? Agarré a Manolo Galván, que además era delgado. Lo agarré y lo cargué para pasarlo del... ¿Y lo dejaste caer? No, no, no. ¿Qué tal? Ay, no me asuste. Pero se enojó, hijo. Un enojo. Me dijo, como dicen por ahí vulgarmente, en internet aquí entre amigos, ¿hasta de qué me iba a morir? Bájame, ¿qué te crees tú? Entonces lo pasé tranquilo, Manolo. Era para pasarlo del charquito. Ese día se estaba despidiendo de los escenarios. Pues decía, me despido de los escenarios, porque me quiero dedicar a mis abuelos, a mis nietos, a mis bisnietos. Y lamentablemente resultó siendo no solamente una despedida de los escenarios, sino que también fue de este mundo. Porque muere lastimosamente un 15 de mayo del año 2013, pero su música sigue viva aquí en Ciudad Enamorada y vamos a disfrutarlo con mucho, con mucho amor. ¡Gracias! ¡Gracias!